Amigos del YouTube buenos días Buenos días, buenos días Primeramente quiero darles un saludo muy especial a ustedes que vean el video A ustedes que me han apoyado, que se han suscrito al canal A todos los que vean el video, un día bendecido Que tengan éxito en sus labores diarias Es el deseo de este servidor para ustedes Que ya se vino la temporada y espero tengan mucho trabajo para darle con todo Amigos este día está bien temprano, estoy echando mi cafecito Vamos a hacer un pequeño trabajo Dos árboles pequeños cortados Y una pequeña limpieza Aquí no vamos a jalar nada, todo va a ir dejado enfrente de la yarda para que la ciudad se lleve la basura Así que no, no va a estar muy complicado Unas cuantas horas de trabajo Así que nada, con muchas ganas de empezar el día Y vamos a mostrar lo que vamos a hacer aquí Ahí enfrente va a ir dejada la basura Aquí la gente no tiene muy arreglada esta yarda Ahí están algo descuidadas la verdad Los árboles y todo Este Está bien grande aquí la yarda como pueden ver Pero Solo quieren una pequeña limpieza atrás Este es un árbol que vamos a cortar No está muy grande pero Nomás que está En la mera esquina Y eso pues nos va a complicar un poco Hay una rama que va sobre la casa del vecino No está muy grande Si está grueso allá abajo A ver como Si ven ahí A ver como le hacemos ahora a cortarlo Aquí están los muchachos ya Preparando el terreno Por el animal muerto aquí Aquí todo esto lo vamos a limpiar Vamos a darle una pequeña Limpiada aquí Con la guirira Este vamos a cortar Este árbol Este árbol de la esquina también Y vamos a Cortar este de aquí Vamos a hacer más cortos Todos estos árbolitos de aquí Así que vamos a ver como Está bastante grandecito aquí Pero yo creo que solo esta parte de aquí quieren Pues No quieren gastar mucho todavía Así que amigos Este Les voy a dejar allí Este El video Y pues Como siempre les muestro el proceso Y al final como queda Un saludo a todos Y estamos pendientes Amigos Hoy se me olvidó mi casco Hoy voy a sufrir Porque yo soy bien sensible De los oídos Y este Y con el ruido de la motosierra No hombre Hasta la cabeza me duele Y este Siempre tenemos tapones Pero todo está en el camión Y como ahora va todo dejado Voy a sufrir con el ruido De la motosierra Y pues Me gusta Porque pues ese casco Es de los profesionales Vamos a empezar a cortar este hoy Ahorita No está muy grande No está ni muy complicado Si ven Rápido Lo chingamos Allá el muchacho Ya anda limpiando Allá la zona de trabajo Que ya Y este Ahí luego Después les muestro Como queda el producto final Con todo Lo chingamos Lo chingamos Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Espero lo disfruten. Cualquier duda en los comentarios, aquí estoy para contestar. Todos los días aprendemos algo en este trabajo. Cualquier comentario, cualquier crítica bien hecha, educadamente, constructiva. Para eso estamos. Así que un saludo a todos, cuídense y estamos pendientes.